¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad en la que se produce, una disminución de la densidad de masa ósea. Los huesos se vuelven más porosos, son más frágiles y débiles, y se rompen con mayor facilidad. La osteoporosis es una epidemia silenciosa, porque no se ven los síntomas hasta que aparecen fracturas. La adecuada ingesta de calcio, el ejercicio físico, y no fumar pueden ayudar a mejorar la calidad del hueso. Igualmente, la vitamina D es una sustancia fundamental para el hueso. Sus necesidades diarias se consiguen, sobre todo, por la formación de la misma en la piel cuando recibe el efecto de la irradiación solar. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti.